Más que palabras con Almudena Cacho Estamos ya sobre el terreno y con esta música saludo a mi compañero Xavier Bañuelos Más que como siempre está pateándose Euskadi con su trabajo para hacernos llegar visitas que son una maravilla Y hoy tenemos un destino, un destino ventoso porque está en un alto pero magnífico ¿Dónde está Xavier y por qué estamos escuchando lo que oímos? Caizo e unón de noi Pues mira, estamos escuchando Paquear en Colorea de Javier Busto Que es un compositor honda ribitarra Básicamente compositor de música coral, que en este caso la letra es de Josué López Y estamos escuchándolo, bueno, primero porque estamos en onda ribi Y el compositor, pues bueno, es de acá, ¿no? Y luego pues por el título, Paquear en Colorea, una canción de paz Para un lugar en el que estamos que fue construido para la guerra Porque nos hemos venido al fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe Al fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe, que es un sitio muy, muy grande Podríamos decir, vamos a situarnos primero Pues mira, estamos en la ladera este del Heisquivel La ladera que mira hacia Aiza y Parralde Sobre los tejados y los entramados de madera de este pueblo Ciudad Pequeña, como queramos Preciosa, ¿no? Bueno, y también y los de Endaya Porque están ahí al otro lado del Vidasoa, ¿no? Muy, muy cerquita del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe Que es de donde le viene el nombre al fuente Y la verdad es que estamos tan cerquita del mar Que vamos, nos llega su olor, su sal, su todo, ¿no? Aunque el viento es del sur, no importa Nos sigue llegando ese olor a mar que tenemos al norte Bueno, describenos un poco el lugar Porque creo que el paisaje es espectacular, impresionante Sí Espero que no estéis viendo ningún incendio desde ahí No, la verdad es que nos pilla de aquí un poquito más lejos Ayer, la verdad es que ayer cuando vi las imágenes dije Uy, madre mía, vamos a tenerlo todo lleno de humo Y sí que es verdad que el día está muy calimoso Es probable que nos esté llegando algo del humo que se generó allí Pero bueno, de todas formas hace tanto viento Que yo no sé si se habrá disipado, no sé Bueno, el caso es que hace mucha calima Y vete tú a salir, a saber de qué es, ¿no? Pero el paisaje en cualquier caso, como tú dices, es precioso Es precioso, ¿no? Es espléndido Estamos rodeados de bosque Tenemos a nuestros pies toda la desembocadura del Vidasoa Y la costa del Golfo Vizcaya, ¿no? Onda Ribi, Endaya Irún, un poquito más hacia nuestra derecha Más allá Peñas Daya Y la verdad es que hoy no se ve Porque, como digo, hay bastante calima Pero con un día clarito, clarito Yo creo que veríamos hasta las primeras estribaciones del Pirineo Y luego lo que es el fuerte Enorme, ¿verdad? Es una enorme edificación militar Fíjate, tiene una extensión Como unos tres o cuatro campos de fútbol Para que te hagas... ¡Qué barbaridad! Estamos hablando... Creo que son unos 30.000 metros cuadrados Una cosa así es Es enorme, ¿no? Y bueno, es un fuerte de estilo clásico Al modo del siglo XIX Aunque en realidad, bueno, fue inaugurado en 1900 Y la verdad es que cuando uno lo mira y se mete dentro Pues es inevitable que nos recuerde A estos fuertes franceses estilo Boban, ¿no? Que fue este ingeniero militar francés del siglo XVII Que revolucionó la construcción militar Pero sí que es verdad Que enseguida vemos que nos recuerda Pero que no Que no tiene nada que ver con Con esta concepción Que tenía Boban de los fuertes, ¿no? Porque carece de esa forma estrellada Que es tan característica de estas fortificaciones Porque en realidad lo que se trata Es lo que se denomina un fuerte poligonal, ¿no? Un fuerte poligonal que es un fuerte de trazado más rectilíneo Sin bastiones Perfectamente adaptado al terreno en que se levanta Bueno, en esto también lo de Boban eran iguales, ¿no? Y la verdad es que es una construcción sólida Alargada Perfectamente camuflado De hecho, cuando tú llegas allí Tienes que buscar efectivamente que el fuerte está ahí, ¿no? Porque está muy bien, muy bien camuflado Y está además como soterrado, ¿no? No es un fuerte que se alza sobre el terreno Sino al contrario Que se mete en él En el terreno Sí, sí Y es una construcción poderosa, ¿no? Pero es curioso porque es tan poderosa Como armoniosa, ¿no? Y conjuga muy bien lo que es la funcionalidad militar Porque a fin de cuentas es una construcción militar Y en las construcciones militares Normalmente se suele dar lugar a pocas veleidades, ¿no? Pero sin embargo Sí que tiene una especie de estética milimanista Oye, que resulta bastante atractiva Y te voy a decir una cosa Llevamos dos horas en el fuerte Recorriéndolo de arriba a abajo Hemos paseado entre murallas Caponeras Galerías de escarpa Poternas Y la verdad No nos cansamos Porque es grande Es interesante desde el punto de vista estético Interesante desde el punto de vista artístico Y luego también Te voy a decir Porque es que tenemos un guía de excepción Todo hay que decirlo Porque nos está acompañando Juan Antonio Saez Que es quien suele hacer las visitas En el fuerte A todas aquellas personas que van a visitarlo Él es historiador Se conoce cada rincón del fuerte Y yo creo que de todos los fuertes de alrededor Y bastante más Y como lo tenemos aquí con nosotros Pues puedes preguntarle lo que quieras Porque de verdad Que se lo conoce todo al dedillo Bueno, pues a Juan Antonio Tenemos que darle la bienvenida Y las gracias Dos cosas Y qué bien que tenemos buena cobertura Porque pensábamos que a lo mejor no Pero os habéis tenido que meter dentro De la edificación por el viento, ¿no? Bueno, a ver Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado encontrar la cobertura Pero la habéis encontrado Y después librarnos del viento Pero bueno, por lo menos aquí estamos Se oye muy bien Se oye muy bien Sí, bueno, afortunadamente hemos encontrado el lugar Juan Antonio, bienvenido ¿Cómo estás? Hola, muy bien ¿Qué hay? Bueno, pues mucha curiosidad es lo que hay Así que abriendo ya el fuego Rompiendo el hielo Xavi, primera pregunta para nuestro invitado Bueno, ya hemos mencionado Que el fuerte se inaugura en 1900 La primera pregunta es obvia, ¿no? ¿Cuál es el motivo para que se emprenda Una obra de estas características? Porque no es moco de pavo ¿Y con qué objetivo se hace? Sí, bueno, en 1876 Termina la última guerra carlista Entonces los militares se dan cuenta Que toda la fortificación Que impedía una invasión Digamos, desde Francia Pues se había quedado totalmente obsoleta Por ejemplo, las murallas de Onda Rivia En 1794 Pues quedan prácticamente destruidas En 1864 Se destruyen las Se quedan abajo las murallas de San Sebastián Entonces, bueno, pues la La defensa contra cualquier Invasión que pudiera atravesar los Pirineos Pues está prácticamente abandonada Entonces, se trata ahora De crear un nuevo sistema defensivo Que, adaptado a la nueva tecnología militar Pues impidiera este paso Entonces, lo que se hace es En lugar de seguir la, digamos La tradición de las plazas fuertes Que es una población Rodeada de fortificaciones Que es muy peliagudo Porque, claro, la población se pone en riesgo Lo que se comienzan a hacer son Grandes campos atrincherados Un campo atrincherado Viene a ser una superficie Muy importante de terreno En cuyos puntos culminantes Es decir, en las montañas Se colocan una serie de fuertes Y a eso se adjudica Un contingente de ejército Un cuerpo ejército importante Entonces, en estos momentos Se comienza la construcción De cuatro grandes campos atrincherados Que sería el campo atrincherado de Ollartun En Guipúzcoa Que es el que nos va a interesar Luego también en Gerona El campo atrincherado de Gerona Y luego los de Pamplona Y Jaca Y también se están pensando En hacer en Zaragoza y Lérida Pero de esos no se hace prácticamente nada Entonces, la razón es esa La de crear un nuevo sistema defensivo Para impedir una invasión por el Pirineo Sí, porque ahora que hablas De los campos atrincherados El otro día, charlando con Mirena Hierve, tu compañera Que es la arqueóloga Digámoslo, es la arqueóloga municipal De Ondarribi Y la coordinadora De la Fundación Arma Plaza Me comentaba que Guadalupe En realidad Es un eslagón más De una, digamoslo así Una doble cadena De fortificaciones Que cubren lo que es El territorio fronterizo Del Virasoa Una cadena, digamos, temporal Que nos llega desde la Edad Media Y luego otra Centrada en su momento de construcción Que de alguna forma Nos permite O nos remite, mejor dicho Al conocido como Campo atrincherado de Ollartun Que tú acabas de mencionar ¿No? O sea, ¿qué significancia Tiene esta cadena, digamos Temporal? ¿Y qué queda de ella? Que nos viene de la Edad Media ¿Y en qué consiste Este campo atrincherado De Ollartun? Sí, bueno En realidad El espacio Es Estrategiamente importante Con lo cual Siempre Se va a suceder A lo largo del tiempo Una serie de fortificaciones Desde las cercas medievales Pasando por la fortificación Avaluartada O tipo Bobán Que son las murallas Que rodean Onda Rivia Siguiendo Por la fortificación Poligonal Y terminando De alguna forma Con lo que se llama La organización defensiva De los Pirineos Que la desarrolló Franco Pero ya de una forma Muy diferente Porque tiene que estar Adaptada A las nuevas formas De combate Con aviación Y demás Que son los búnkeres La NAP O Organización defensiva De los Pirineos Son un conjunto De búnkeres Que la gente desconoce Pero es una fortificación Fantástica Que organiza Franco Que cubre todos Los Pirineos También desde Gerona Hasta aquí Hasta Andarribia Y bueno Estaban previstos Unos 9.000 búnkeres Aproximadamente Se construyeron Como 7.000 Aproximadamente Y solo En Guipúzcoa En el extremo Principalmente En Irun y en Andarribia Hay unos 400 Búnkeres Que es un número Considerable El campo atrincherado De Ollartum Que me preguntabas También Bueno Pues está formado En esas Cumbres Que forman La extensión Del campo atrincherado Que iría desde La frontera Hasta San Sebastián Y desde el mar Hasta unos 15 kilómetros Aproximadamente Al sur Estuvo prevista La construcción De ocho fuertes De esos ocho fuertes Únicamente Se construyeron Tres El más antiguo Sería el fuerte De San Marcos Que está cerquita Entre San Sebastián Y Rentería Que tenía como Principal función La defensa De San Sebastián Pero también Del puerto De pasajes El fuerte De Choritoquieta Que está al lado A un kilómetro Aproximadamente De distancia Se inaugura En 1890 Y por último El fuerte Más importante Que va a ser El de Guadalupe Que se inaugura En el año 1900 Y como comentabais Es un fuerte Muy grande No el más grande Del Pirineo Porque el más grande Del Pirineo Va a ser el fuerte De Alfonso XII Que está en el monte San Cristóbal En Pamplona Pero bueno Este digamos Que sería El segundo fuerte Más importante Y el Digamos De los visitables Sería el Más grande Quedó un fuerte En obras Pero se interrumpió Su construcción Porque Bueno Surgió Unos avances En lo que es La tecnología militar Que fue la La aparición De los proyectiles Rompedores Estos fuertes Están Blindados Vamos a decir Por bóvedas De hormigón Pero es un hormigón Que no tiene Varillaje de acero Y ante los nuevos Proyectiles Que eran capaces De explotar Dentro del hormigón Rompían las bóvedas Y esa fue la razón Por la que Digamos Se interrumpió La construcción De todos estos Campos atrincherados Y de este tipo De fortificaciones Ahí hay que sumar Que también A principios Del siglo XX Comienza La aviación Militar Con lo cual Estos fuertes Son muy fáciles Digamos De bombardear Y otro elemento Más Que aparece En la Primera Guerra Mundial Estamos hablando En el 1918 Es la aparición De los gases De guerra Estos fuertes Están totalmente Indefensos Para luchar Contra este tipo De nuevas armas Ya veo Que hay muchísimas Cosas que contar Como el tiempo Me aprieta un poco Luego podemos Volver A los hechos Más relevantes Desde el punto De vista histórico Pero para quienes Nos están escuchando Ahora mismo ¿Qué es lo que Se puede ver En el fuerte? ¿Cómo lo podemos Visitar Y qué se puede ver? Bueno pues Se puede visitar Armaplaza Armaplaza Es una fundación Municipal Que se encarga De la gestión De las visitas No solo del fuerte Sino también En lo que es La ciudad Entonces Bueno ahora que Estamos en pandemia Pues estamos dando Bastantes facilidades Y basta con Con llamar Y bueno pues Concertar Una cita Normalmente Las visitas Suelen ser los domingos Pero ahora como Tienen que ser De muy poquitas personas Pues estamos Abiertos A pues Digamos A cualquier día Y además Ahora estamos haciendo Una especie De Un especial Porque se acaba De rodar Una serie de televisión En el internado En el internado Sí Estamos haciendo Pues un poco Sois famosos Jugando con Con ello Y para la gente Que le interese Pues bueno Hemos encontrado Esta visita Un poco Un poco especial Pues voy a dar Los datos Si te parece Juan Antonio Voy a info Arroba Armaplaza Punto Eus Si quieren escribir Y luego Hay dos números De teléfono 943-64-4623 943-64-4623 De lunes a viernes Desde las 9 Hasta las 3 y media Y el 943-64-3677 El teléfono De las tardes Y los fines De semana Para quienes Estén interesados Hay un formulario Dime Como estamos en pandemia No pueden ser Más de tres personas Puede ser máximo cuatro Tenemos que ir Un poco en función De lo que El grupo El gobierno vasco Para respetar Lógicamente La seguridad De la salud Bueno Pero hay toda la información Cuando llamen Toda la información Pandémica También Y bueno Pues se pondrán De acuerdo Con la persona Que les atienda ¿Y cuánto cuesta? Bueno Pues hay visitas De una hora Que son seis euros Y de dos horas Que son diez euros Pero estamos Dos horas Continuamente Pateando el fuerte Y no lo vemos En su totalidad Porque como han comentado Es gigante Es muy grande Es muy muy grande Pues volvamos Si te parece Xavi A mencionar Algunos de los hitos Históricos Que acompañan El lugar Que hoy visitas Sí bueno Porque realmente Es curioso Porque como comentaba Como comentaba Juan Antonio El fuerte Realmente nace Ya obsoleto Porque cuando Cuando se termina Ya la artillería Y la aviación Han tenido Los avances Que hacen Que bueno Pues que sea Una Una plaza Fácilmente Digamos Destructible Pero aún así Aunque nunca Se llegó a utilizar Con la función Original Sí que vivió Unos cuantos Episodios Curiosos Históricos Que yo creo Que es mejor Él Que nos lo explique Porque lo conoce Mejor que yo Y lo va a explicar Mejor que yo Pues Juan Antonio Pero sí que te voy a pedir Que seas súper bueno Resumiendo Porque hoy me persiguen Muy bien Eso es complicado Bueno básicamente Va a servir Como prisión militar Para oficiales Va a haber muy poquitos Va a servir también En unos momentos Muy concretos Que pasó entre 1934 En la revolución De octubre Para albergar Un número muy considerable De presos Creo que van a estar Poco tiempo Mientras se celebraban En los juicios En los juicios También en la guerra civil Va a recibir a 250 presos Digamos Identificados Con el Con el Con el Con el bando De franquista Bueno franquista No porque todavía Franco no estaba En el poder Pero bueno Va a servir también Como campamento De instrucción De los reclutas De los nuevos reclutas Del regimiento De ingenieros De San Sebastián Va a servir Para escuela De tiro Es decir Va a tener Muchos usos Aunque estaba obsoleto Va a tener una vida Militar Muy continuada Al final En los años 70 Pues De una guarnición Teórica Para la que fue pensado Que era de unos 700 soldados Pues va a haber Cuatro soldados Únicamente Para evitar Pues que la gente Entra ahí Después ya se va a vender Al ayuntamiento De Ondarri Eso muy a prisa Y muy corriendo Pues sería Su vida Y va a entrar En combate Efectivamente En la En la guerra civil El problema Es que los Barcos Digamos que atacaban Al fuerte Tenían Una artillería Muchísimo más potente Que la artillería Anticuada Del fuerte Con lo cual Pues Tampoco hizo Un gran papel Bueno Como hay visitas De dos horas Ahí se podrán Ustedes Desquitar De la premura De la radio Porque Tenemos que ir Con un poco Con un poco De prisa En un minuto Xavi ¿Cómo llegamos Hasta allí? Que esto siempre Lo decimos Al final De nuestras visitas Ah pues bueno Es fácil En realidad Es llegar Hasta Ondarribi Coger la carretera De Jaisquive La Guipuzcoa 3440 Y más o menos A media ladera Justo pasado El santuario A mano derecha Ahí lo tenemos Es decir 30 minutos Desde Donosti Por la P1 O por Pasaya Como quieras Desde Bilbao Por la P8 Está más o menos A una hora y veinte Una hora y media Desde Gasteiz Pues se puede venir Por la P1 Y la P8 O por la 1 Mondragón Veasain Digamos En hora y media Y luego desde Iruña Pues una hora Y cuarto Más o menos Y se puede venir Bien por la 121 San Esteban Iruñ O bien por la P15 Más la A15 O sea que no Pero bueno El asunto está Llegar a Ondarribi Y cuando llegas A Ondarribi Tiras carretera Jaisquivel arriba Y ya digo En 7-8 minutos Estás en el fuerte Hay un aparcamiento enorme Dejas el puerto Como el propio fuerte ¿No? Sí, sí Todo enorme Y nada Allí mismo Está la entrada O sea que Sin problemas Como enormes Son los conocimientos De Juan Antonio Sáez A quien le hemos tenido Que poner coto Lo siento muchísimo Por el tiempo Y en la radio Y las visitas Que siempre organiza Para los oyentes De Más que Palabras A verbañuelos Que son una gozada Juan Antonio Sáez Que tengáis muy buen día Que nos lleve el viento Os mando un beso Desde aquí ¿Vale? Venga Agur Agur Agur